Bueno gente, como pueden ver el día de hoy me he alejado de la ciudad y es para hacer un video de este casco, del casco de huevo que todos conocemos. Que bueno, viene a ser el típico casco que te regalan cuando te compras una moto, un casco que realmente no te cuida. Primero porque es de pésima calidad, segundo porque no es certificado, como pueden ver acaso lo indica que es de talla L. Y la verdad eso tampoco importa porque este tipo de cascos no están bien diseñados. Y si es que te lo pones, da igual que seas S, M, L, XL, este casco igual te va a bailar, no te va a quedar bien. Y ahora vean esto, vean como se dobla, hago un poco de fuerza con las manos y se dobla. Y eso es porque el material es increíblemente malo, ni siquiera estoy haciendo fuerza suficiente como para romperlo, solo estoy apretando un poco para que se deforme. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que los materiales de este casco realmente apestan. Y claro, eso no se compara en nada a la fuerza que se genera con un golpe. Imagínense caer a 80 kilómetros por hora, 120, 150 y tener esta cosa de acá como protección. Confía en mí cuando te digo que eso no acabaría para nada bien. Me pregunto cuánto estará este casco, 30 soles, 40 soles, 50 soles. La verdad son cascos económicos, porque un casco certificado te puede costar 200 soles, 300 soles, 400 soles, 500, 600, 1000, 2000 o mucho más. Y sí, sé que parece caro, pero ¿cuánto cuesta tu seguridad? ¿Cuánto cuesta tu salud? ¿O cuánto cuesta tu vida? Porque sí, amigo mío, un casco te puede llegar a salvar la vida. De hecho, casi todos los accidentes de moto que terminan mal son por el casco, por golpes en la cabeza. Y sí, ya sé, un casco no garantiza al 100% tu seguridad, pero evita lesiones graves en más de un 80% en la cabeza, que es lo principal. Y bueno, si hablamos de mortalidad, lo reduce en un 70% aproximadamente. Así es que dime tú, ¿vale o no la pena invertir en un casco? El otro día me puse a probar la calidad del casco y lo que hice es jalar de acá, del broche de seguridad del casco, ¿no? Acá se abrocha supuestamente y ahí está seguro el casco para que no se salga. Bueno, yo jalé y se rompió y no fue un jalón muy fuerte, fue un jalón débil. Así es que me parece que es de muy mala calidad. Esto no aguanta nada y en una caída a velocidad el casco tiende a salirse. Así como las zapatillas se salen, pues igual, el casco se sale. Por eso tienes que estar bien asegurado, pero no duró nada. Y este es un material muy malo. Vean esto, vean cómo se dobla. Solo con el dedo, haciendo así, se dobla. Está roto, por eso lo doblo. Y además porque tampoco pienso usar esto, ¿no? Pero vean, esto no te va a proteger de nada, ¿no? Así es que ténganlo en cuenta. Después, vean esto. La visera es una visera desechable. De hecho, está nueva. Vamos a sacar esto de acá. Siempre es un placer sacar esto. Bueno, lo voy a guardar para no contaminar. Pero vean, es una visera que si se rompe, no se puede reemplazar. Pero, ¿qué podemos decir? No se puede exigir mucho si pagas poco, ¿no? Fíjense cómo se rompe, ¿ya? Ahí está. Una pequeña caída y se salió la visera. Así es que no sirve. No sirve, gente. Esto es una cosa que es meramente estética. Para pasar los operativos. Pero realmente no sirve. Solo con ese golpe se rompió el mecanismo. Ahora lo que voy a hacer es golpear acá. Vamos a darle con la punta, ¿ya? Imagina que estás manejando. Vienes por acá, te gana la curva. Y de repente, te golpeas. Y vean. Oye, he golpeado muy fácilmente. O mejor dicho, he golpeado muy débilmente. Y se rompió el casco. Se ha hecho un hueco. Y el golpe ha sido muy ligero. No ha sido un golpe fuerte. Porque la verdad, me estaba distrayendo mirando ese carro. Pero se rompió fácilmente. Vamos a colocar esa visera ahí. Pero vean cómo se rompió. No es una columna fuerte. Es una columna que está, de hecho, rota. Así es que el golpe es mucho más débil. Pero se rompió. Así de fácil. Ahora vamos a darle un golpe más fuerte. Y vean. Se rompió solo con un golpe. E incluso se rompió la calota interna, ¿no? Esto de acá, gente. Lo externo del casco es la calota exterior. Y lo interno, que es este poliestireno, digamos. Es la calota interior. Y también se rompió. Entonces, imagina eso. Imagina que te caes. Te estrellas. No solo se va a romper esto. Ni esto. Se va a romper tu cabeza más. Porque ha traspasado hasta el fondo. Vean esto. Vamos a poner eso ahí. Y vamos a sacar esto de acá. Quiero que vean cómo se ha roto por dentro. O bueno. De hecho, solo jalando se sale todo. Se sale todo el contenido, ¿no? Es una porquería de casco. Vean. Solo con el pie se rompe. Y esto es lo que te dan cuando te compras una moto. Que sinceramente no sirve para nada. Es una porquería. Una patada y se rompe. Si te caes de la moto y te rompes un brazo, no hay problema. El brazo puede curar. Igual con una pierna. Te caes. Te rompes una pierna. No pasa nada. Te enllezan. Te operan. Te curas. O por último, te quedas sin una pierna. Pero hermano, sin cabeza, sin cabeza no te puedes quedar. O tampoco puedes vivir con una cabeza dañada, ¿no? Así es que piénsalo bien. Invierte en algo que te sirva. No te digo que gastes demasiado, que te compres un casco de 3,000 soles, 2,000 soles. Entonces, con que compres un casco certificado, basta. Créeme. Para tu uso citadino, está bien. Ya si haces un uso más competitivo, digamos, quizá en circuito. Quizá si tienes una moto de alta cilindrada. Pues ahí sí tiene sentido que te compres un casco mucho más caro. Pero para un uso común, con una moto pequeña, para un uso, digamos, citadino, rutinario, donde vas lento, pues un casco certificado está bien. Pero este casco no sirve para nada. Este sí, no es nada recomendable, ¿no? Vean lo fácil que se ha roto. Vean lo fácil que se sigue rompiendo. Porque solo tengo que tirar de esta manera para que se siga rompiendo el casco. Miren, ni las costuras están bien. Solo tirando de esta manera, se rompe. Vean. Vean el material. Incluso todo mal pintado. Vean. A esto me refería con que se rompe fácilmente. Solo haciendo un poco de fuerza y ya está, con la mano. Como una cáscara de huevo. Por eso les digo casco huevo, ¿no? Unos momentos después. Y ahora, gente, un consejo final. No corras riesgos innecesarios. Eso de vivir la vida pensando de que cuando te toca, te toca, es una tontera. Ya que si lo puedes evitar, sería tonto no hacerlo. Piensa en tu familia, en tus seres queridos. Y piensa en ti. Recuerda que la salud no es algo que se recupera. Ya una vez les conté que yo me accidenté. Y afortunadamente, un tiempo antes me había comprado un buen casco. Así es que cuando me caía al suelo, o bueno, me estrellé contra el piso, no sentí el golpe, ¿no? Fue como caer en un colchón, de verdad. Fue bastante raro. Bastante curioso, la verdad. Porque uno pensaría que el impacto se siente, pero la verdad no. Por lo menos en mi caso no fue así. El cuerpo sí obviamente sufrió. De hecho, me cosieron la rodilla. Pero lo demás no. Es decir, mi cabeza terminó bien. Porque si caía únicamente con la cabeza, imaginen el golpe. Si de por sí, un puñete duele, un cocacho duele. Ahora imaginen un golpe en moto, ¿no? Eso sí es mucho más fuerte. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta, su comentario. Y desde luego suscribirse a mi canal de YouTube. Y ahora sí, sin nada más que decir. Chao, chao. Rugen los motores que en estas aceras hay que ser violentos. Sobre una rueda quemando esta selva de cemento. Pasión por esto y precisión en cada movimiento. Pues no servirá de nada si no se del 100%.